Música 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 Vamos Vamos Suelta hacer partido el bueno Esteban, el cruz a todos Ahora se cambian de posición Abraham y Stitch Como se apagó esa bola en el 1 1-0 comienzan ganando este tercer partido Muñeco y Vomito Sí, Sergio Romero De otro nivel Gracias, Raúl Chabacano Va a ser vuelta a bola Creo que ese poncho Gracias, Julio Alonso Vuelta, bola Le faltó un pasito nada más Para llegar a esa bola de muñeco No, man, se me olvidó poner la pierna Larga bola Pero es al aceite de Tasqueña Lo está viendo de parte de Adolfo Fuentes Saludos La barra se le complicó esa bola Muñeco 1-0 Había bajado a ceros Y con este tanto 1-0 Arriba Abraham y Stitch Así es, Anwar Ahí va a ser vuelta, bola Vuelta Vuelta, bola 1-0 1-0 Abran llegó Vomito volviendo toda la cancha tirada y y y y y ¡Hala! ¡Muñeco! ¡Llegó! ¡Se lanzó! ¡Muñeco! ¡Atacando a Bram por todos lados! ¡Muñeco! ¡Fijadita! ¡Olé! ¡Qué tantazo! ¡Muñeco! ¡Dos! ¡Uno! ¡Muñeco! ¡Muñeco! ¡Saludos, Gabi! ¡Saludos a las brudas que están viendo al partido desde Guadalajara! ¡Sambi Cárdenas, saludos! ¡Qué bueno! ¡Muñeco! ¡El cambio! ¡El cambio! ¡El juego! ¡Olé! ¡Otra dejadita! ¡Excelente! ¡Eh! ¡Fernando Medina, momito! ¡Tres, uno! ¡Tres, uno! ¡Tres, uno! ¡El marcador! ¡Va! ¡La banda de Xochimilco! ¡Liz Labrada! ¡Saludos! ¡No me queda ahí! ¡Muñito de nuevo! ¡Ja ja ja ja! ¡Atacando, muy bien! ¡Se defendió bien en el estic! ¡Suscríbete! 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 ¡Rebote! ¡Muñeco! ¡Bien! ¡Rebita! ¡Rebote! ¡Viene todo el efecto! ¡Qué tantazo de los cuatro! ¡Mierda! ¡Oh, muñeco! ¡Rebote! ¡Abram! ¡Abram! ¡Ya no pudo llegar! ¡Abram! ¡Es el bueno! 4-1 el marcador. Arriba muñeco y momito. ¡Sí! La bola muñeco. Se elevó demasiado. Dos al cuatro. Larga bola de Abram. ¿Qué onda aquí yo? Saludos. Saludos. Cuantos muñeco se puede de su tierra, San Mateo, Oxtotitlán, de parte de Nicolás Picharto. Saludos. Se le vino bien. ¡Qué reacción de Abram! Ahí está el rebote Pich. Pues ahorita. Abram ya no pudo levantar esa bola. Ya aguantando, bien trabajado por parte de Momito. 5-2. 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 Atacando. ¡Ole muñeco! ¡Vamos! Recorre todo el rebote. Ahora Stitch. Atacando. ¡Ole muñeco! Ya no la pudo. Ahora sí alcanzar. 3-5. 3-5. ¡Ole muñeco! ¡Ole muñeco! Momito llegó. ¡Cómo levantó esta bola! ¡Tabla! ¡Ya! ¡Imposible! 5-5. A punto de emparejar. Marcador. Stitch. Y Abram. ¡Ole! 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 ¡Ay! ¡No manches! Metió todo el efecto. Esa bola muñeco. Pero no alcanzó a entrar a frontis. ¡Ole! Se emparejó el marcador. Se emparejó el marcador. Se emparejó el marcador. Ahora Abram y Stitch lo bajan a cero. Sí. Empezó de nuevo el tercer partido. Qué poco. ¿No? ¡Uno, cero! ¡Uno, cero! ¡Uno. Vámonos con esa bola, momito 2-0 el marcador Arriba Stitch y Abraham Vámonos, ya no la pudo levantar 3-0 Ahora Un bonito rebote Bien, la revesa Bien, muñeco Stitch la pide Bien Establísima Muñeco se la adivinó bien Otra vez hacia atrás Momito Ya no la pudo regresar 4-0 ¿Aquí no? ¿Aquí no? Ya no la pudo regresar Bien Muy bien Bien Vamos 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 Acá se entraba el frontis El pitch El rebote Bien, la revesa Ya no pudo agarrar Ya, muy bien 5-0 Abram y Stitch Y no puede regresar 6-0 6-0 Ya están despegando mucho 6-0 arriba 6-0 Se bote pronto Y la voló Stitch Se anota el primer punto 1-6 Vamos a la durmión Momito 2-6 2-6 2-6 Vale Muy buena tabla La gran tabla Momito 3-6 3-6 Ay, Abraham la quiso Adivinado 4-6 Y tiraba Pero no la empalmó Bien con derecha 4-6 Hasta el juego Muñeco Muñeco ¿Cómo levantó esta burla? Momito se lanza Tablísima Momito ¡Manches! ¿Qué pasó? 7-4 Ya me la puedo regresar Momito 7-4 Bien, entra Michael Surda en la barda Muñeco Y la voló 8-4 Ram Un pasito Nada más 5-8 A tres tantos Momito Y Muñeco 5-8 5-8 5-8 5-8 5-8 Momito Llegó De nuevo Momito ¡Mancho! ¡Ole, Muñeco! ¡Qué reacción! Se acomodó Al tiempo Rebote De nuevo Rebote, Muñeco ¡Mancho! Y nada, si llevó Y nada Bien, 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 saludos Chams Listo el efecto Atento un momento Se cambia el juego de Abraham De nuevo Ya nos llevó esa bola de momito 9-5 Ese es el tercer partido No le da momito Y si lo regreso Vale momo Atento y muñeco Centro frontis Ah, que trallazo Ay, mamachi Este tantazo de Stitch Toma, aguantó ese trallazo Ahí, muñeco Y la regresó Van a salir como siempre Y después la manera de empalmar la bola Ahí, Stitch 10-5 10-5 Uy, casi la vuela Bajo demasiado esa bola, muñeco 11-5 11-5 Tabla Momito Llegó Llegó Los dos llegaron rapidísimo Vale, Stitch Buenos reflejos Cuidada Abram De nuevo momito Otra vez momito Sí, la regresó Tablísima Momito Llama El canto Llegó Quiero Quiero Cuidada 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 Ganadora Bien 13-5 Otra bola Que no llega El frontis Corte de muñeco 14-5 Tanto Para partido 6-14 La buena En 6 Cancha rosa ¿Qué? ¿Qué? Vale, un momento Oye, ¿Cómo? ¿Llevo? Buen cambio No manches Se quiso agonar Abraham con esa desgadita El 14 Si Sandino La buena 7 Y falló el saque Momito Increíblemente y con eso se acabó El patea de la tregua Lo gana Abraham Montezuma Y David Álvarez Es quich